El señor presidente municipal de Concordia, doctor Enrique Tomás Cresto y su señor esposa, licenciada Leticia Ponsi Vivión, les dan la bienvenida en este día tan especial para todos los argentinos. Cada 9 de julio celebramos el Día de la Independencia. Independencia que es un momento trascendental en nuestra historia que nos permitió ser libres y soberanos como nación. Hace 207 años un grupo de valientes patriotas se reunieron en Tucumán para declarar nuestra independencia del dominio español. Fue una lucha ardua y difícil, pero gracias a su coraje y determinación, logramos nuestra libertad y nos convertimos en una nación independiente. Es por ello que conmemoramos ese momento histórico con orgullo y gratitud hacia aquellos que lucharon por nuestra identidad como argentinos. Es un día para reflexionar sobre el valor de la libertad y la independencia y para renovar nuestro compromiso con los valores que nos hacen grandes como país. En esta función de honor por el Día de la Independencia, honramos a nuestros héroes y reajirmamos nuestro compromiso por una Argentina más justa, libre y soberana. Que disfruten de esta celebración en compañía de sus seres queridos y que juntos sigamos trabajando por un futuro mejor para todos. Muy buenas noches y bienvenidos. ¡Aplausos! 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 La artística de los talleres mariales, sueños de independencia. Sueños de independencia. Sueños de independencia. Si no se basaban en calma en calma o se precipitaban girando. Bailarines fanáticos y objetos sin nombre se mezclaban a los pines de espectro en un baile delirante. El espacio infinito parecía iluminado por la danza. No había piso ni techo. se adivinaba las noches más allá de la luz. Yo, yo me delgadaba de un punto a otro sin esfuerzo. Nada resistía ni me entorpecía. Brotábamos en el polvo de las mariposas. El mundo, el mundo estaba vacío de materia y lleno de vida. Allí, allí estaba Carlos, transitando las largas noches al cuidado del museo. Él, a través de sus sueños, nos quiere comunicar las anécdotas que vivió con cada uno de los personajes que allí conviven. Anda, se lo hizo por allí, que también con algún supuesto fantasma. En el sueño, Carlos vencía. El cimiento fue la danza y el canto patriótico por excelencia en el momento de la independencia del río de la Plana. ¡Balancé! ¡Las ricas a nuestra rica! ¡Balancé! ¡Visitas! Cantar de la patria grande, bastión de la independencia, el árbol o el estandarte de los libres de esta tierra. Y dejo el clarín mañanero, surcando azul en la puerta, y con un blanco de sierra, huargo el color de la iberta. ¡Morinetes con cabena! ¡Morinetes con cabena! En río de luces el campo, ¡Cállate! Fultura entre los recuerdos, más grande acaso la vieja, ¡Fuerta! El lujo humana minero, el sol de la independencia, ¡Cállate! ¡Aveja libido de la patria! Cielito de las abuelas, solucionando la huella, que formaron desde mayo los héroes de la belleza, gloria de un 9 de julio, que a seis años de la gente, conmueve al ámbito patriarito de independencia. ¡Cállate! de ti que es de ser amada, después me dejo vivir en la noche. Buenos Aires, era como una forma de comunicación, danza y religión. Que diva la fe, diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey, que diva el rey. ¡Viva la fe, diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey. ¡Viva la fe, diva la reina, que diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey. ¡Viva la fe, diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey, ahí tiene el comillero. ¡Viva la fe, diva la reina, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey, ahí tiene el comillero, que diva el rey. ¡Viva la fe, diva 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 la fe, Ese sueño me recordaba a Silvegas, figura de bailarines de tango, en una época de esfuerzo, de mucho sacrificio, en una época sufrida. El tango fue bailado por varones en su primer momento y marcó historia en los cabarelos. El 9 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. Y la bocina fue compuesta por el turmano José Luis Padula y su título hace referencia a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El 10 de julio es un tango que fue estrenado en el año 1916. El tema representa un emotivo discurso de María Eva Duarte en el balcón de la Casa Rosada. La Casa Rosada 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 La Casa Rosada